¡Suscríbete al canal! Es el día que ganemos de vuelta en el torneo y que el equipo se acomode en la tabla. Es un torneo bastante irregular para muchos equipos en materia de resultados, entonces hay muchas chances de acomodarse independiente de los resultados anteriores. Yo creo que estos partidos no volverán a competir de vuelta en las posiciones que el Puebla se acostumbró a estar en los últimos torneos, entonces creo que es lo que realmente importa en estos momentos. Y me permiso una segunda, ¿qué considera que fue el cambio que hicieron o qué diferencia hicieron para el partido contra el Puebla para recuperar esa bacha de 3 derrotas? No, acá hay que insistir y no desistir. Sabemos que es un torneo muy complicado, los rivales son cada vez más difíciles, cada vez más nos conocemos todos. Entonces siempre hay diferencias de un equipo a otro por individualidades y demás cosas. Entonces el equipo viene mejorando, intentando mejorar los últimos partidos con Santos y no recuerdo los demás anteriores, pero sí no nos ha gustado la manera que nosotros lo hemos hecho a nivel grupal. Pero el partido contra Puma, el equipo volvió a ser un equipo bastante constante y sobre todo no dejó de pelear y bueno, se llevó una victoria que es importantísima de cara a lo que se viene. Antonio, bueno, tal vez preguntarte, bueno, sabemos que ha sido un torneo complicado para todos, ¿cómo se encuentran al interior del vestidor y cuál es tu función en estos momentos complicados como capitán del equipo? No, sí, para todos los equipos está complicado. Como te devuelvo y te repito, hay muchas irregularidades en el torneo. Realmente el equipo viene trabajando bastante en lo individual, en lo grupal. Bueno, y cada uno pone su parte para que esto mejore, ¿verdad? Creo que independientemente de la trascendencia que uno pueda tener en un vestuario, creo que hay bastantes jugadores bien maduros para poder sobrellevar la situación y somos varios, ¿verdad? Así que las responsabilidades siempre van a existir con los jugadores que tienen ya bastante rodaje en este fútbol, pero somos conscientes que tenemos un gran grupo y que lo estamos, y que lo vamos, y vamos a ir revirtiendo de a poco. O sea, ya el partido anterior lo superamos y ahora tenemos un rival para superar de vuelta. Antonio, muy buenas tardes, preguntarte, a este equipo se le cuestionan mucho cómo se paga atrás, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves partido a partido a tus compañeros desde la posición? Sí, hemos tenido inconveniente en la parte defensiva y ofensiva en todo lo que va al torneo. Creo que el desajuste lo vamos a ir ajustando en el transcurrir del campeonato. Creo que vamos yendo a un momento donde todo tiene que el equipo superar las situaciones adversas porque la mayoría de los partidos siempre estamos recibiendo goles. Y cosa que a todo el equipo le conviene solucionar la parte ofensiva y la parte defensiva porque todos hacemos partido. Los primeros defensores son los delanteros. Así que gran parte de este equipo se basó en eso y hoy tenemos que volver a retomar esa fase que siempre lo hemos hecho valer en todos los campos. Oye, sobre este tema, ¿en algún momento te enoja, te molesta, te entienden tanto? Al final de cuentas sabemos de tu calidad que siempre siempre te molesta de hablar con los compañeros y les voy a pagar algo más para que esto no pase. No, porque eso es parte de mi trabajo y es parte del trabajo de los compañeros. Creo que parte de cada jugador es resolver las situaciones que le toque resolver y en la posición que le toca jugar. Creo que no molestia va a haber siempre por resultados o por situaciones normales dentro del fútbol. Pero hay que ir corrigiendo, hay que ir madurando la idea de volver a tener el equipo bastante alto, competitivo, como el Puebla lo vino haciendo en los últimos tiempos. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Sí, a ustedes, obviamente, el conocimiento de que sabemos el momento que atraviesa Guadalajara, este, el anímico que fue para los tres triunfos, sobre Pumas, pero a ustedes en el medio futbolístico, en la afición, Guadalajara parte como favorito para el próximo viernes. ¿A ustedes les incomoda que a ustedes los vean de una forma inferior y que Chivas parte como gran favorito? ¿O ustedes se sienten planteadamente cómodos porque hay ocasiones en las que sucede que Pumas parte como favorito y termina dando grandes sorpresas? ¿Ustedes cómo se sienten eso? A ver, la historia del fútbol mexicano siempre fue Chivas, era favorito entre cualquier rival, ¿no? En el fútbol, dentro del campo, quizá en la previa siempre va a existir un favoritismo hacia cierto equipo. Creo que con este equipo el favoritismo no se ha demostrado en los resultados. Puebla ha hecho muy buenos partidos frente a ese rival, pero es parte de esto, ¿no? Es parte, a ninguno, por lo menos de mi parte, no me incomoda. Yo lo único que quiero es que mi equipo juegue bien y gane. Y creo que este partido no va a ser la excepción, el equipo va a intentar solucionar los problemas que le pueda representar el Chivas porque es un equipo que viene en alzas, pero tenemos jugadores para poder revertir cualquier situación del juego.